Se me llenó el estudio. ¿Cómo les va? Todo bien. Bienvenidas. Recién charlaba que si me llevaban a México para el concurso y me dicen que no, pero una lástima ¿yo puedo ir a cubrir el canal? ¡Claro! Bueno, se van a México, la verdad, felicitaciones. Un gran proyecto han hecho junto con Diego Renko, que es el profe de ustedes. ¿Me cuentan un poquito de qué se trata esto? Es una feria que estuvieron compitiendo, primero hicieron el proyecto acá, fueron a Rojas y ahí fueron seleccionadas para ir a México. ¿Cuándo es el viaje? Del 20 al 27 de octubre vamos a estar representando a todos los argentinos. ¡Qué barro! Lo que debe ser eso, increíble. Bueno, cuéntame, ¿qué llevan para mostrarle a la gente? Bueno, llevamos una zapatilla que por dentro lleva serrín y por parte del concurso en el que participamos también tuvimos que ponerle sensores que son de monóxido, de carbono, de calor, de humo. Entonces, al poder tener todo eso, la zapatilla cuando se sobrecalienta hace humo por el acerrín que lleva y alerta al dueño. ¿Y si estás durmiendo? Nosotros hemos visto cómo funciona el cerebro ante el miedo, lo que siente ante el humo es la adrenalina, así que nada, el humo siempre estaría advirtiendo, digamos, por más que vos estés dormido lo sentirías igual. ¡Qué cosa increíble! Porque uno normalmente cuando se duerme se... Claro. Es como que se desconecta de un mundo, digamos, pero... Le comentaron los sensores tuyos de la cabeza, decía, acá no va a pasar más nada y puede suceder esto y te despiertas. En realidad despiertas, sí. La verdad, espectacular. Bueno, ¿y cómo surge esto? ¿Diego les propuso hacer algo? ¿Ustedes propusieron? Diego nos propuso ir al concurso Tic Tac hora de innovar en el 2022 y teníamos que buscar un proyecto innovador en el cual justo en Argentina se estaban incendiando muchos edificios, muchas casas, acá había habido 15 incendios, habíamos perdido una vida lamentablemente y todo siempre fue causa al mal uso de la electricidad. Entonces buscábamos la solución a todo esto, habíamos agarrado el caso principal que fue en Buenos Aires, si no me equivoco, que se incendia un edificio con una patineta eléctrica. Sí. Tengo razón. Entonces agarramos ese como el caso principal y nada, salió todo este proyecto que si bien hubo prueba y error, prueba y error, podemos lograr el prototipo que queríamos. Está, Diego le dio una mano para el armado del proyecto. Sí, nosotras tuvimos que aprender a usar Arduino, a poder programar para poder hacerlo. Tuvimos también que aprender a usar la impresora 3D porque queríamos, las zapatillas lleva por abajo lo que es una base que lleva todo el, todos los circuitos que serían nuevos. Exacto. Todo eso lo aprendimos a usar. Ustedes, recordemos, están en la escuela superior técnica. Sí. En la escuela superior técnica de un nuevo doctor, doctor Monte, ¿último año, séptimo año? Séptimo año, sí. Bueno, y ahí le dan la posibilidad de aprender a usar todo el sistema eléctrico nuevo. Sí, tuvimos mucha suerte porque nuestro profesor la verdad es que sabe un montonazo y nosotros por pandemia hay muchas cosas que nos quedamos atrás y eso es una lástima, pero por suerte Renko para este proyecto nos ayudó en maneras que no podemos ni imaginar. Bueno, en realidad, o sea, los pasajes están cubiertos por parte de la organización. Sí, sí. Ustedes tienen que juntar un poco de plata por la estadía. Exacto. ¿Cómo las ayudamos? Nosotros tenemos un Instagram que se llama La Culpa No es de Jul. Ahí está toda nuestra información. Siempre vamos subiendo todo lo que vamos haciendo. Ahora, en este momento, estamos haciendo rifas. Tenemos mates de mates alto, ropa de obra indumentaria, de Dorotea, un montón de tiendas más de salto que nos han ayudado un montón. Así que estamos vendiendo rifas y si no tenemos un alias que cualquier ayuda siempre nos va a venir bien, que se llama La Culpa No es de Jul también y tiene un punto al final. La Culpa No es de Jul con un punto al final. Bueno, nos vamos a estar, ahora, o antes de que ustedes se vayan, me dejan todos los datos, nos vamos a ir recordando a la gente para que la puedan seguir ayudando. La verdad, felicitaciones. Me llena de orgullo esto, porque es una cosa que por ahí no pasa todos los días y llegar a concursar aparte de todas partes del mundo. Sí, sí. Algo que también nos llena de orgullo es que somos las primeras mujeres en llegar a este concurso, a esta exposición. De parte de Argentina. De parte de Argentina. Somos el único grupo... ¿Y eso le da un poco de cuiki sentirse? Porque viste que normalmente las mujeres por ahí, no sé si desplazadas, pero viste, la tienen un poco menos en cuenta. Sí, sí, sí. Siempre se sintió como ese machismo capaz, lamentablemente, ¿no? Está bien. Pero lo hemos superado. Hoy podemos decir que lo superamos. Bueno, la verdad es espectacular. Aparte, ¿de dónde más gente viene? ¿Ustedes estuvieron investigando? Sí. Hay representantes de todos los países y desde Argentina vamos solamente a dos grupos. ¿Dos grupos? No, vamos a tres. Tres, perdón. Uno de Garín y otro de Moreno, aparte de nosotros. Pero todos son equipos conformados solo por hombres. Solo por hombres. Bueno. Ya saben, para la gente que nos está mirando del otro lado, ahora les vamos a poner los datos de las cuentas en Instagram y la cuenta para que puedan depositarle toda la ayuda que pueda venir. Bien, bien. Bien, sí. Totalmente. Así que, bueno, cualquier cosa que necesiten estamos a disposición. Faltan algunos días para que viajen todavía. Sí, ya estamos. Así que, bueno, estamos en contacto. Queremos que nos hagan llegar todo. Y, bueno, por supuesto, cuando están allá queremos... Y a la vuelta, sea cual fue el resultado, las esperamos. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por venir y felicitaciones de vuelta. Gracias. Vamos a una tanda y venimos enseguida a la vuelta. Gracias.